La Empera En cualquier comandador Y a las vueltas Los herramientas que se crean Lo que quieran Y a tu lado La Empera La Remera Pero que siempre se diga Oh si Esa diga Pero que siempre se diga Esa diga Pero que siempre se diga Y con ustedes Dejadamos millar para el mundo Renda Cuadra Esa diga Esa diga Esa diga ¡Gracias!